Hola, 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 ¿cómo andan? ¿A modo del automovilismo todo bien? Espero que sí. Bueno, mi nombre es Franco y bueno, tenemos un nuevo video del canal después de muchos días. Hoy traigo una nueva sección al canal, que espero que les guste, que se va a llamar Asidran Talpiloto. Este va a ser un espacio dedicado a los pilotos por ahí. No sé si tan llamativos que tuvo el automovilismo en general, a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a empezar con José Frelán González, un argentino que estuvo en la Fórmula 1 en la década del 50. Empecemos. José Frelán González, más conocido como El Cabezón o Pepe, nació en la cuna de campeones, Arrecife, el 5 de octubre de 1922. Desde chico, atraído por la mecánica, tuvo la oportunidad de debutar en 1947 en el turismo carretera. Y lo hizo. Fue en las mil millas, más precisamente en la quinta edición. Fue con una doge, con el número 98 pintado de sus puertas. También, en sus comienzos, compitió en la Fuerza Limitada. Lo hizo bajo el seudónimo de Canuto, así no lo descubría su familia. Su primera victoria fue en Unquillo, en 1948. Esto decía al respecto. Yo corría en la Fuerza Limitada. Lo hizo con un Chevrolet 4 y me puse el seudónimo Canuto. Era el nombre de un payaso que había visitado Arrecife. Mis padres no tenían que enterarse. Pero viste cómo es esto. Siempre hay alcahuete. Ya en 1948, en Unquillo, gané con mi nombre. Me dieron 650 pesos y me vinieron muy bien. En 1950, debutó a nivel internacional. Fue en el Gran Premio de Mónaco, en la Fórmula 1, por la escudería Macerati. Al año siguiente, en 1951, se fue para el lado del caballero Rampante, para Ferrari. Con él, al mando de la Ferrari 375, el día 14 de julio, en el Gran Premio de Gran Bretaña, logró la primera victoria de la escudería italiana en la Fórmula 1. Incluso, tuvo el honor de debatir a las alfetas, conduceas por Fangio, Farina y Fagioli. Pero el año 1954, sería un año que Freiland no olvidaría jamás. En ese año, más precisamente, el 12 y el 13 de junio, se llevó a cabo las 24 horas de alemán. Freiland se presentaba con una escudería Macerrari. Y su compañero, sería Maurice Trindicato. Con la lluvia y la niebla que soltaba el circuito, a Pepe le pidieron que maneje 17 horas. Hasta le tuvieron que poner bolsa de arena para que no patine y para rematar, en la última parada el auto no arrancaba. Después de 300 vueltas, el argentino y el francés lograron la ansiada victoria. Así, el cabezón de Arriciefe se convertiría en el primer argentino en ganarle más. A la par, competía en la Fórmula 1. En la última carrera del torneo, en España, Freiland no quiso ir. Hubo dos razones. Una, que ya no tenía chances para el título. Y la otra, era que estaba muy deprimido por la muerte de Pinocho Marimón, hijo de Domingo Marimón. Se había matado el 30 de julio en las pruebas clasificatorias de Newburgh Green. Así se quedaba con el subcampeonato a 17 puntos de Juan Manuel Fangio, quien conseguía su segundo título mundial. Freiland se retiró en el año 1960. Pero para no alejarse de las torcas, fue preparador para los prototipos Chevrolet del turismo en carretera. Jorge Cupeiro y Carlos Marimcovich fueron algunos pilotos que condujeron autos preparados por Pepe. Finalmente, José Freiland González falleció el 15 de junio de 2013 con 90 años de edad. La causa fue una enfermedad respiratoria. Hasta ese momento, él y Robert Manson eran los únicos pilotos vivos que habían participado en la primera temporada de Fórmula 1, en 1950. Así no dejaba uno de los mejores pilotos argentinos. Con sus 26 grandes premios, 2 victorias, 15 podios, 3 poles y 6 vueltas rápidas. Freiland supo llevar a Ferrari a su primera victoria. Y ser el primer argentino en ganarle más. Y así termina. Así que espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un me gusta, compartan, suscríbanse. Y si les gusta este contenido, háganmelo saber. Y bueno, dejo mis redes abajo y díganme qué otro piloto quieren que haga la biografía. Déjenlo en la zona de comentarios. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Fanático de las tuercas.